En África, quizás ningún animal comprenda mejor que los leones la importancia de poseer un vasto territorio. Independientemente de la especie que habite este territorio, los leones las convertirán en presas. Ya sea búfalo, elefante, jabalí o impala, ¿cuál será el primer objetivo de los leones? 10 Momentos en que León caza brutalmente a su presa Con una temperatura media anual que supera los 20 grados centígrados, África es el continente más cálido y seco de la Tierra, hogar de algunas de las especies animales más salvajes. Entre los grandes felinos sociales capaces de someter a cualquier presa se encuentra el león, el rey de la sabana. Cazan en manadas utilizando una táctica tradicional de rodear a sus presas por dos lados, al frente y al centro, y luego dan un poderoso mordisco que corta la columna vertebral del búfalo, uno de los cinco grandes de esta región. De esta manera, los leones han seguido siendo la fuerza más dominante en esta tierra durante milenios. En el duro Kalahari, la estación seca obliga a varias especies animales a migrar a los pozos de agua, y este viaje puede ser muy peligroso. A pesar de su inmenso tamaño e inteligencia, los elefantes no son rival para los astutos leones. Los leones continúan empleando sus tácticas de cerco para cazar, y en el verano estaban desesperadamente hambrientos, apostando todo en esta cacería, e incluso el león mayo se unió al esfuerzo. Sus colmillos de dos pulgadas de largo se hundieron profundamente en la piel del elefante, una manada versus un elefante, y la manada sobrevivió durante esta estación seca. Poseer un vasto territorio es siempre el objetivo de todo depredador, y nadie lo hace mejor que los leones. Los jabalíes están adentro del dominio de los leones, lo que significa que son presas de los leones. Los leones pueden acelerar a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, pero normalmente atacan dentro de un rango de unos 5 metros porque carecen de resistencia. En una casa de jabalíes, los leones pueden capturar dos o incluso tres de ellos, proporcionando suficiente sustento para satisfacer a toda la manada. En el delta del Okabango de Botsuana, actualmente es la temporada de lluvias, lo que provoca inundaciones en las zonas bajas de esta región. Este también es un momento propicio para la caza de leones, pero en un ambiente acuático. Los leones no dominan el agua, por lo que para adaptarse a este entorno, los cachorros de leones están aprendiendo a acechar a sus presas en agua que les llega hasta la cintura. Los leones son autodidactas a la hora de tender emboscadas a acercarse y perseguir. ¡Capturar algunos impalas pequeños no es demasiado difícil y en tales condiciones perfeccionan aún más sus habilidades para mantener su estatus como cazadores salvajes de primer nivel! El entorno influye mucho en las especies animales, pero al mismo tiempo les proporciona ventajas para adaptarse a su entorno. Los leones tienen una visión seis veces más potente que la de los humanos, lo que les permite ver claramente a la luz del sol y oír a sus presas a una milla de distancia. Las cebras pesan el doble que los leones y tienen el potencial de romperle la mandíbula, pero los leones saben cómo derribar esta presa. Un mordisco bien colocado en la garganta es el método más eficaz, seguido del disfrute de la comida. Cada agosto, millones de años migran a llanuras inundadas para sustentar sus vidas. Es la oportunidad de los leones. Están al acecho apuntando al eslabón más débil. Corre, corre y corre. Puede que a los leones les falte resistencia, pero tienen estrategia. Los leones rodean a los ñus mordiéndoles la garganta con una fuerza de 650 PSI y ningún animal sobrevive a esa mordedura. El animal que se adapta a una mayor variedad de entornos es quizás el león. Incluso en los lugares más desolados como el desierto siguen siendo depredadores formidables. En el desierto, las jirafas son una especie distintiva mucho más grande que los leones. Aun empleando la táctica de emboscada, los leones rápidamente derriban a una jirafa. Al consumir una cantidad de alimento equivalente al 40% de su peso corporal, la jirafa probablemente mantendría al león saciado durante varios días. No solo las leonas son hábiles cazadoras, los leones mayos también lo son, especialmente los machos nómadas que viven sin manada ni territorio. El dominio de la casa es esencial para su supervivencia. El león macho necesita presas grandes, especialmente cuando caza búfalos. Un búfalo maduro requiere al menos dos o más leones machos, incluso si el búfalo es herido, ya que el par de cuernos son un arma formidable que hace que el león macho se detenga. Estos machos tardan bastante tiempo en someter completamente a un búfalo, ya que también enfrentan resistencia por parte de la propia especie del búfalo. Al final, la victoria sigue siendo de los reyes. En el Parque Nacional Sud Luangua, Zambia, en el Parque Nacional Sud Luangua, Zambia, los leones lanzan emboscadas y rápidamente cazan cebras. Los leones hambrientos proceden rápidamente a comer, aunque normalmente matan a sus presas de antemano. Aparte de los animales herbívoros, los leones están dispuestos a convertir sus enemigos en presas fáciles. Las hienas pueden entrar en combate con leones machos, pero ganarles parece casi imposible. Dos leones machos alcanzaron rápidamente a un grupo de 12 hienas y convirtieron a una de ellas en almuerzo. En el sur del desierto del Sahara, existe una especie de animal considerada símbolo de fuerza y también uno de los cinco grandes de África, y son los leones. Viven en manadas, formando el sistema social más sofisticado de esta región, con territorios que se extienden por cientos de kilómetros. Cada manada es un imperio formidable y viven y luchan con todas sus fuerzas para proteger y expandir su manada. Sin embargo, ¿cómo se desarrolla la batalla entre leones entre manadas por la alimentación y la protección del territorio? Una de las pocas especies de felinos grandes que viven en manadas y las leonas asumen el papel de cazadoras. Dos hembras de una manada mataron rápidamente una cebra, pero llegaron leones nómadas para interrumpir y reclamar la comida. Los leones son una especie codiciosa y posesiva, especialmente los leones machos que se pelean para conseguir su parte de la comida. En una manada, cuando los cachorros atrapan comida, los machos son los primeros en comer, seguidos por las leonas, y finalmente los cachorros de león. Así es como funciona una manada a la hora de dividir el alimento. Las hembras tienen que esperar hasta que los machos estén saciados. Si una leona intenta arrebatar un poco de carne, puede enfrentarse a la ira de león macho. Los colmillos de león macho pueden crecer hasta dos pulgadas el largo y pueden romper la médula espinal o romper las patas traseras de la leona con un solo mordisco dejándola aliciada. Un ataque aparentemente tan simple por parte del león macho puede resultar en que la manada pierda un valioso recurso de caza y que la león herida eventualmente sea abandonada por la manada. En la reserva privada de caza Sabi Sabi, tres leones de una manada diferente lanzaron un ataque contra el león macho dominante de otra manada. El león macho había desarrollado una espesa melena para protegerse de los ataques al cuello. Sin embargo, los atacantes ejecutaron fácilmente mordiscos dirigidos a la médula espinal del lomo del león. Si el león macho dominante perdía, había una alta probabilidad de que los tres leones machos rivales se apoderaran de su manada. En el serengeti oriental de Tanzania, un territorio dominado por un serengeti oriental de Tanzania, una manada liderada por el poderoso león macho llamado Bob Jr. Este león macho fue atacado por una coalición de tres leones machos jóvenes con el objetivo de apoderarse del territorio y la manada. Debido a la expulsión previa de Bob de una coalición de siete leones machos, tres de ellos regresaron en busca de venganza. Bob era un hombre viejo y debilitado, con numerosas cicatrices y una importante desventaja numérica. Finalmente, fue dominado por un mordisco en la espalda. Los tres jóvenes leones machos ahora serán cargo de la manada y del territorio. Bob luchó como un verdadero guerrero hasta el final. En el Parque Nacional Kruger, es un área de conservación que alberga muchas especies de vida silvestre y también es el lugar de numerosas batallas entre los depredadores más fuertes de África. Cuatro leones machos con melenas negras expulsaron juntos a otros dos leones machos de su territorio. Uno de los dos fue atrapado y ahora está en problemas. Lo que es fundamental señalar es que en esta batalla, a pesar del rugido del león macho que se podía escuchar hasta cinco millas de distancia, este quedó verdaderamente abandonado. Intentaron cortar la médula espinal, pero finalmente el león macho se salvó. No solo los machos, sino también las leonas muestran un fuerte comportamiento territorial. Ahuyentarán a otras hembras porque estos intrusos pueden representar un peligro para sus propios cachorros. En el Parque Nacional Amboseli, Kenia, mientras las sienas competían por la comida, la llegada de las leonas fue igualmente intensa mientras libraban una feroz batalla en medio del territorio polvoriento. Las leonas carecen de las melenas que se ven en los leones machos, por lo que atacan directamente la garganta de su oponente. Afortunadamente, nadie resultó herido. Los leones machos disciplinan a los intrusos territoriales. A veces, solo necesitan ahuyentar a los molestos sin entablar una batalla muy intensa. Dos machos luchan por el puesto del líder de la manada. Normalmente, cada manada tiene un máximo de tres o cuatro leones machos dominantes, pero parece que esta manada solo necesita el león macho más fuerte. En Mala Mala, un león macho se peleó con dos hembras subadultas. Estas jóvenes leonas eran feroces y valientes y se mantenían firmes contra el león macho con golpes de garras afiladas. El león macho retrocedió rápidamente ante su ferocidad. Los parches de pasto seco en Mala Mala sirven como excelente camuflaje para los depredadores. Los miembros de la manada de Cambula han identificado su objetivo. Las leonas pueden iniciar un ataque desde una distancia de unos 10 metros, pero los búfalos contrarrestan sus avances como defensas decididas. La casa concluye en fracaso. En realidad, la tasa de éxito de la casa de leones es bastante baja, con aproximadamente una casa exitosa por cada 20 intentos. Este es solo uno de sus muchos intentos fallidos. La máquina depredadora, un título reservado exclusivamente a los leones, los gobernantes de las praderas. Necesitan acabar con los búfalos, un festín enorme para sus días de hambre. Una criatura que pesa mil libras contra un atacante que pesa apenas 270 libras. Esta diferencia no es un problema significativo para un león. El arma del búfalo es su par de cuernos, mientras que los leones poseen orgullo, garras y fuerza para morder. Los grandes felinos. Cuentan con una fuerza de mordida 30 veces mayor que la de los gatos domésticos. Un búfalo de 100 libras es suficiente para alimentar a varios felinos grandes, consumiendo alrededor de 30 kilogramos de carne en una comida durante una semana. El mayor orgullo que sienten es cazar la presa que más temen. Es un fracaso. Una de las 20 cacerías fallidas se cambia por un único éxito. La temporada de lluvias ha llegado a su fin y es la época en la que los leones se reúnen a lo largo del río Luangua para cazar presas. Una gran manada formada por leones machos, leonas y cachorros de león, un sistema social complejo, trabajan juntos para derribar a los búfalos. No pueden conseguir presas grandes con regularidad, lo que implica que la vida se volverá aún más difícil durante la prolongada estación seca. Rápidamente, pero esta sola advertencia es suficiente para demostrar su poder. Este es su reino inviolable ante cualquier intrusión. Parque Nacional Kruger, una de las reservas de caza de África. El depredador más grande aquí, el león, es conocido por su alto carácter territorial. Los machos dominantes poseen vastos territorios para el dominio, la caza y el desarrollo del orgullo. Dos leones machos irrumpen en el territorio de cuatro reyes feroces. En la persecución, un león macho es capturado y atacado. Los refugios de desafío resuenan ferozmente. Un león macho posee una fuerza de mordida de hasta 650 PSI. Una mordida que no necesariamente apunta al cuello. Una herida en un punto vulnerable es suficiente para someter al oponente. La victoria suele ser difícil de alcanzar, pero salvarse es un privilegio. Es una profunda lección sobre el territorio en la vida de este león macho. La reserva de caza Londolosi se encuentra en plena temporada de lluvias en contraste con su clima habitual. Entre los leones, la tensión aumenta. La leona Zalala se ve acorralada por la postura orgullosa de Encebo y los machos de Birmingham. La leona Zalala es una vez y media más pequeña que los leones machos y carece de melena protectora alrededor del cuello. Sin embargo, los machos la apuntaron a la cola. Las salidas son bastante graves, pero el valiente guerrero se mantiene inflexible. Los machos se marcharán rápidamente, tal vez sin realmente la intención de matar a la leona, pero las persecuciones por estas heridas podrían afectar su capacidad de caza. Es un castigo costoso. Las llanuras de Namini, gobernadas por un rey llamado Bob Jr., la fuerza del orgullo se debe a las luchas y protecciones de Bob. La esperanza de vida promedio de un león macho en estado salvajosila entre 8 y 10 años, pero Bob parece envejecido y debilitado frente a la colisión de leones nómadas. La causa principal de este conflicto es la adquisición de territorio. Estos tres leones jóvenes buscan venganza después de que Bob expulsara previamente una colisión de siete leones nómadas del territorio. Una herida anterior no cicatrizada todavía sigue luchando, mientras los tres leones jóvenes se turnan para usar sus afilados colmillos de dos pulgadas en largo con una fuerza de mordida de hasta 650 PSI para atacar a Bob. Un mordisco letal en la espalda provoca la completa derrota de Bob. Cada batalla tiene su conclusión. La derrota de Bob marca el fin de un poderoso imperio y marca el comienzo de la era del reinado de los nuevos reyes. El ciclo cíclico continúa mientras persiste la búsqueda del rey sucesor. Un macho grande de Black Rock Pride en Masai Mara fue molestado por una joven leona de otra manada mientras se daban un festín con un búfalo. La jerarquía alimentaria dentro de la sociedad de los leones implica principalmente que los leones machos comen primero, seguido por las leonas y finalmente los cachorros. Las perturbaciones pueden hacer que los leones machos conviertan a las leonas en sus presas. En la reserva de casas Avisans, un león macho de cuatro años se aventuró en el territorio de dos leones machos dominantes de nueve años. Los machos agresivos rápidamente tomaron el control y gradualmente mataron al joven león con mordiscos en el cuello y la cola. Esto demuestra la severidad de la propiedad territorial y la brutalidad de las especies salvajes. El clima seco agota las fuentes de alimento y dificulta la caza. La manada de leones debe trabajar duro para conseguir esta comida. Las hembras que cazan grandes búfalos deben defender su alimento y su espacio territorial de otras leonas errantes. Las máquinas cazadoras derrotan con potentes mordiscos a las leonas errantes. La importante diferencia numérica es una desventaja. Las leonas saben que deben retirarse para asegurar su supervivencia. Las heridas podrían incapacitarlos para cazar. En varios paisajes de África se puede encontrar la presencia de leones. Pueden ser parte de una colisión o individuos solitarios. La razón por la que los leones se vuelven solitarios a menudo se debe a que fueron expulsados de una manada. Por lo general, los leones machos intentan unirse a una nueva colisión, pero esto representa una amenaza para los cachorros dentro del grupo y no es aceptado por las hembras. Son expulsados mediante el método más primitivo, el combate. Quizás el león macho viva una vida solitaria o establezca un nuevo imperio propio, compitiendo con la manada existente. Por alguna razón, dos leones machos atacaron a una leona. A pesar de haber sido herida anteriormente, no mostró miedo ante el doble asalto de los leones machos, incluso estaba preparada para contraatacar. Ese es el espíritu de un guerrero. En Mala Mala, un león macho se peleó con dos hembras subadultas. Estas jóvenes leonas eran feroces y valientes, y se mantenían firmes contra el león macho con golpes de garras afiladas. El león macho retrocedió rápidamente ante su ferocidad. En la naturaleza, cada especie animal desempeña diferentes funciones. Sin embargo, a veces, en un momento fugaz, el depredador puede convertirse en presa. Una especie que puede derrotar al león, el rey de la sabana, y nada menos que el búfalo, uno de los cinco grandes de África. ¿Cómo sobrevive el búfalo en esta batalla y derrota al león? El clima más cálido y seco del mundo, pero África es el hogar de la vida silvestre más diversa, siendo dos de los cinco grandes, el león y el búfalo, representantes icónicos de este continente. Los grandes felinos consideran al búfalo como presa ideal para sus cacerías, ya que proporcionan una comida sustancial que a veces comprende hasta el 40% de su peso corporal, y un búfalo promedio pesa 100 libras. Los leones rodean y usan sus largos colmillos de hasta dos pulgadas de largo para perforar profundamente el cuerpo del búfalo. Cuando la presa cae, indica una caza exitosa. Si bien los leones pueden cazar búfalos, una comida abundante siempre conlleva ríos. Hola, bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? Hola, bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Bienvenidos al canal Momentos de Vida Silvestre. Momentos de Vida Silvestre es un canal para explorar la vida silvestre épica con criaturas asombrosas. Traemos escenas de persecuciones dramáticas, historias emocionantes y espeluznantes en la naturaleza. Nuestro equipo trabaja investigando sobre la vida silvestre. ¿Te encanta explorar el mundo salvaje y los animales como leopardos, leones, tigres y hienas y perros salvajes africanos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!